¡Ay, mira esto! ¡Guau! ¡100, 530,000, 75! ¡Todo el reino lo está viendo! Bueno, creo que solo queda una pregunta por hacer. ¿Y cuáles? ¿Los tiburones bailan? ¡Que sí bailan! Mírame. Aún aturdido por el ataque del monstruo, el reino está conmocionado por una grabación de la directora haciendo una confesión sorprendente. Yo inculpé a Ballister, maté a la reina. Yo inculpé a Ballister, maté a la reina. Yo inculpé a Ballister, maté a la reina. Maté a la reina. Queda una pregunta. ¿Quién es el verdadero villano? Por favor. ¡Eh, Moha! ¡Fuiva! ¡Fu 96! ¡Fu 95! ¡Fu 95! Gracias por ver el video.